Sigo pasando el beso, el mar del cielo, el mar del sol Cada día sigo los sueños de las frutas, salgo por fuera de la corazón Y la noche sigo enseñando suelos para limpiar Con ellos nos agrada cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en arena blanca, en el azul Cuando mire el cielo en la cama, en una vez aparezca Una tarde subo en alta luna, mire el pasado, sabrás que amor no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar ahí Aunque yo me acuerde en la montaña, me encuentro un campo lleno de caña No de alguna manera me cae de hora que tú te vayas No de alguna manera me cae de hora que tú te vayas No de alguna manera me cae de hora que tú te vayas No de alguna manera me cae de hora que tú te vayas Que tú te vayas, que tú te vayas Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, de formas que crezca, vas a estar ahí Aunque yo me acuerde en la montaña, me encuentro un campo lleno de caña No de alguna manera me cae de hora que tú te vayas Que tú te vayas, que tú te vayas Y por más que crezca, vas a estar ahí Aunque yo me acuerde en la montaña, me encuentro un campo lleno de caña No de alguna manera me cae de hora que tú te vayas Y por más que crezca, vas a estar ahí